¡Suscríbete al canal! ¡Ey! No pasa nada, guijarro Me toca contra el cabrón de Jack Sparrow Espera que ahora te hago el prólogo Tú no eres Jack Sparrow, solo eres un espárrago ¡En tres, dos, uno, mátalo! Soy un espárrago, creo que tú no me duras Porque los has clavado, si no te pones tensura Sabes que yo te tiro el Tomahawk Toma dos pastillas, ya que se me tira amigo Pero sabes que te puedo matar, te puedo sacar, te puedo clavar Ya la voy a saber que te desespero Tiras la película, creo que no es severo Porque bueno, la verdad... Que no son lo mismo las películas que tus paranoias Doble tempo a doble tempo comes polla Loco, no puedes conmigo De esta batalla tú vas a ser el testigo Que has trabado como 30 veces Y pa' dos que no has dicho eran gilipolleces Otra vez te voy a decir enriqueces Antes de decirlo, piénsalo dos veces Pero sabes que te puedo yo matar No puedes conmigo, vienes ya contra un chaval No que yo sea pequeño, sabes que yo a ti te enseño Creo que has nacido en la edad medieval No sé por qué vienes, sabes que puedo cabrón En el estilo sabes que pongo el micrófono Tanto leer, en serio sabes que te enseño No bro, no eres moreno, no te duchas desde tu comunión No me ducho desde mi comunión Tú eres blanco pálido Espera, eres un pokémon Te dejo inválido Ahí pone buenón Pero... Palo, loco, no eres tan bueno Más bien, eres malo No puedes conmigo mi intervalo ya nubloso Que me da igual la base Que me señala la base, me señala el altavoz Loco, eres un fideo como el Wos No, soy un fideo como el Wos, chaval Pero no puedes conmigo porque el Oscar ya te encanta Es el Wos, pero bueno, sabes que el Oscar te encanta Soy un fideo porque aquí estoy en mi salsa Sabes que te puedo yo matar Tú te comes el kebab Entonces te comes la salsa blanca Si quieres yo lo enlazo todo Sabes que yo pego el globo ya la mínima Si quieres comes mi blanca ¡Eh, ahora me voy a poner! ¡Tiempo! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Se lo lleva el puto fruto! ¡Vamos, carosquia!